Muy buenos días amigos, Radio Escucha, bienvenidos a todos a otra edición más de Opinión Pública, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 y media a 10 de la mañana a través de la frecuencia 91.9 FM y 1070M de Radio Estéreo, mi favorita emisora ubicada en Peronomé, Centro Geográfico de la República de Panamá. Opinión Pública es un programa dirigido a dar a conocer a ustedes los últimos acontecimientos ocurridos en Panamá y en el resto del mundo y que por su connotación merecen un comentario o una opinión de nuestra parte. Usted también puede participar llamando a los teléfonos 997-7167 o 997-7165 y hacer sus comentarios, opiniones, críticas, quejas y sugerencias para conocimiento de la comunidad en general y de las autoridades en particular. A nombre de Santos Pinzón, que se encuentra en los controles y de este servidor, Darío Fernández, le invitamos a escuchar y participar en el programa Opinión Pública. Hoy la compañera Edilza González estará en una asignación para el día de hoy. Bueno, vamos ahora con anuncios que tenemos para compartir con nuestros oyentes y recuerden que este es un aviso para que las siguientes personas pensionadas se presenten a retirar cheques que están pronto a ser reintegrados a los fondos de la institución. Son ellos, Nicolás Arrocha Pérez, que es indemnización por riesgo, María Pinzón, Amelia Quintero, Marco Navarro, Enelda Vega, Teresita Jaén, José Torres, Cecilia Quintero y Hernán Pérez, todos ellos por lentes. Aproximarse, pues, a la oficina de la caja del Seguro Social allí en Arínumol, donde se les, pues, tienen que retirar estos cheques que están ya próximos a ser reintegrados a los fondos de la institución de no ser, pues, retirados lo antes posible. Bueno, recuerde que también se darán actividades por motivo de la Semana de la Higiene Bucal. Este lunes 2, inauguración en los 17 Departamentos de Salud Bucal de la región de Cocle. Habrá docencia y murales alusivos al tema en las salas de espera, concurso de dibujo, decoración de algunas puertas de entrada a los departamentos, volanteos de material didáctico y entrega de kits de higiene bucal. Son los anuncios, por acá tengo otro más en WhatsApp. Vamos a buscarlo para darlo a conocer. Uno de ellos es que a los residentes de Bellavista, abajo, allí, pues, se ha dado un anuncio por parte de la Junta Comunal de Cañaveral, donde hoy se estará repartiendo agua a través de carros cisternas para que la gente esté preparada con sus recipientes y que pueda almacenar el vital líquido. Ya se arregló el daño que había ocasionado que la comunidad estuviera tres días sin agua, pero por motivo de sectorización, el agua se sectoriza en esas comunidades, hoy no le corresponde, pues, al sector de Bellavista, abajo, así que se les estará repartiendo agua a través de un carro cisterna para que estén todos pendientes y que saquen, pues, sus recipientes a tiempo. También por acá anunciamos que la Cooperativa de Producción de Culantro Unidos de Cocle, Coproduc, os invita a celebrar su primer aniversario este sábado 31 de agosto en horas de la mañana y parte de la tarde en la actividad Comunidad de San Miguel, en la activa Comunidad de San Miguel Arriba del Corregimiento de Chiguría Arriba. Se tendrán presentaciones folclóricas, visita de más de 10 cooperativas hermanas de la provincia, sarahogratis, brindis para las delegaciones visitantes y venta de comida y de productos de la región a muy bajos costos. Sus 37 asociados y el pueblo en general invita a participar, así que hacen la invitación cordial allí para que la gente, pues, pueda acudir. Así que, pues, son todos los anuncios que tenemos para la mañana de hoy. Bueno, de regreso, entonces, con más de Opinión Pública y tal como se lo avanzamos esta mañana a través de nuestras redes sociales, con nosotros se encuentra presente la directora del Ministerio de Desarrollo Social aquí en la provincia de Cocle, Cecibel Harkin, y en compañía de Reinaldo Hernández, quien es, pues, el encargado del Departamento de los Programas Sociales. ¿Verdad, Reinaldo? Correcto. Bien, les doy la bienvenida. Lo primero, pues, esta mañana es anunciar que se estarán... Sí, tomen su micrófono ahí para... Esta mañana anunciarán, pues, que se estará iniciando la próxima semana con la entrega de los... de la ayuda condicionada que otorga, pues, la institución. Así que le damos la bienvenida para que nos ofrezca, pues, los detalles de esta nueva entrega. Claro que sí. Buenos días a todos los radioescuchas. Mi nombre es Cecibel Harkin. Soy la directora del Mides, Ministerio de Desarrollo Social, y agradecerles por este espacio. Nos encontramos esta mañana para recordarles a todos nuestros beneficiarios de la provincia de Cocle que ya se acerca este tercer pago. Se realizará desde el 2 al 13 de septiembre. 2 al 13 de septiembre. Iniciaremos este lunes 2 de septiembre. Estaremos realizando acompañamiento, seguimiento, el coordinador de pago, que en unos minutos le paso la palabra y hasta mi persona como directora estará haciendo ese recorrido, ese seguimiento, ese acompañamiento en los bancos, en los cajeros automáticos. En este caso serían los Banco Nacional y las cajas de ahorros de toda la provincia, Valle de Antón, Penonomé, El Copé, Río Hato, Antón, Aguadulce, La Pintada, Natá, muchísimas gracias. Entonces, más que todo es esto estimado, de que se acerquen, vengan a hacer los cobros pertinentes. Si tienen, pues, alguna persona que sea el tutor o este guía que se acerque a realizar el cobro, que no pierdan la oportunidad, porque para eso son estos beneficios que ofrece el Mides. Y el dinero regresa también si no lo retiran, ¿no? Exacto, exacto. Y lo que no queremos es que se devuelva. Claro. Entonces, más que todo es eso, vamos a estar haciendo ese acompañamiento en todos los cajeros desde el día lunes 2. Así que por ahí estaremos haciendo presencia. Así es. Reynaldo. Sí, muy buenos días a todos los oyentes de la provincia de Cocle, Estación Mi Favorita, y también en Instagram, que nos ven. Sí, como ha dicho la licenciada Cecil Jarkin, directora del Mides de Cocle, los pagos empiezan a partir del 2 de septiembre. Son 10 días hábiles para hacer el cobro del mismo, excepto a la población que de los cuatro programas de transferencia monetaria acudan a los centros como Banco Nacional y Caja de Oro, como ya está estipulado, ya que ahí va a estar fiscalizando los promotores para darles acompañamiento de cómo orientarlos, sacar el beneficio y qué pueden hacer para sobrellevar a cabo lo que es la corresponsabilidad como tal. No les decimos a los beneficiarios que están solos, porque sabemos bien que hay beneficiarios adultos mayores que a veces por custodiar su dinero no le dan la confianza al familiar para ser acompañados y van a un cajero automático de un supermercado. En los supermercados no tenemos personal idóneo que les pueda brindar esa orientación y pueden ser víctimas de hurto, de robo, estafas también, estafas exactamente y porque hay personas hay que decir la realidad y personas que a veces se hacen pasar por uno y piensan en el adulto mayor que son del MIRES y aquí lo estamos diciendo en la radio que es Banco Nacional y Caja de Ahorro donde tenemos el personal para brindarles atención si son cuentas inactivas o la cuenta está activa y se les pueda ir atención al cliente y poderle dar respuesta alguna inmediata. Bien, se siguen dando situaciones ¿no? Se siguen dando situaciones personas que de repente no pueden llegar personas que dejan pasar el tiempo y no retiran su dinero ¿qué pasa en esos casos? Ok. Según el manual operativo dice que después de dos pagos consecutivos la persona no se acerca a cobrar el beneficio son suspendidos para una evaluación ¿por qué motivo alguno la persona no ha ido a sacar el beneficio? ¿sí? Entonces son suspendidos y luegoamente excluidos del mismo. En el caso de una persona que haya fallecido de pronto y sus familiares no hayan avisado y ¿sabes? La gente es muy juega viva a veces llegan quieren sacar el dinero y todo lo demás ¿qué pasa en ese caso? Gracias por tocar ese punto de hecho nosotros le llevamos los famosos cobros indebidos en ese caso la persona debe acercarse al Mides y entregar el acta de defunción presentarla no dársela bueno si se murió y no lo ha entregado y cobramos no ese dinero pertenece al Estado y si no se devuelve será pues remitido al Ministerio Público o sea que se le abre un proceso se le abre un proceso y de hecho habían muchos casos que las personas hay de hecho y están pagándolo actualmente entonces yo les recomiendo a toda la ciudadanía principalmente a la provincia de Cocle que por favor informen esos casos de difuntos que manden el acta de defunción porque a la final les van a tener que pagarlo bien ¿de cuánto dinero estamos hablando en esta ocasión? Perfecto licenciado muy buena la pregunta en la provincia de Cocle contamos con 18.002 beneficiarios lo que quiere decir que es una población bastante numerosa estamos ya prácticamente como al límite con Panamá contamos con un desembolso de 5.516.220 balboas que van a estar supervisados por un gran equipo de trabajo y trabajadoras sociales del Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con los promotores en las zonas para que ese dinero les llegue a cada beneficiario de los programas de transferencia monetaria ¿lo tienes desglosado en cuánto es a cada programa? Perfecto se lo desgloso para información para que la persona son cuatro programas Ángel Guardián 120 a los 65 Red de Oportunidades y Cenapan Ángel Guardián en Ángel Guardián tenemos 384.240 dólares ¿y el total de beneficiario? En un total de 1.601 beneficiario en toda la provincia en 120 a los 65 el monto es de 4.580.280 dólares para 12.723 beneficiarios en Red de Oportunidades son 525.300 dólares para 3.502 beneficiarios y en nuestro último programa que es Cenapan tenemos un total de 26.400 dólares para 176 beneficiarios Es decir que el programa de 120 a los 65 es el que más dinero representa ¿no? Exactamente En este caso Exactamente Es muy necesario también decirle a la población coclesana que cuando ven la televisión dicen que el pago difícil acceso o sea como que se enredan del pago difícil acceso con el tema de la fecha de tarjeta clave social Tarjeta clave social es la provincia de Cocle Toda la población de tarjeta clave social es Cocle por eso que cuando dicen difícil acceso días antes eso no quiere decir que es Cocle es Comarcas Darien Gunayala Veraguas que conecta con Chiriquí Chiriquí Grande entre otras provincias ¿sí? Pero Cocle como tal los 18.000 dos beneficiarios cobran a partir de este 2 de septiembre hasta el 13 del mismo Todo el mundo cobra aquí por tarjeta Ya no se está entregando por cheque Eso ya culminó Ya eso culminó exactamente Bien En el caso de la Red de Oportunidades veo que hay menos y pensaba que eran un poquito más de personas que había En ese caso los dos son condicionados Tienes que darle buen uso a lo que es ese dinero ¿Cómo cuando se detecta que se le está dando mal uso que de repente una persona diga bueno este señor o esta mujer cobran este dinero que le da el Estado supuestamente para que logren mejorar su calidad de vida pero sin embargo para esa fecha se ve que compran cerveza compran licor y todo lo demás le dan un indebido uso a eso ¿Cómo las personas pueden realizar estas denuncias? ¿Cuál es el mecanismo para que porque siempre nos dicen los abuelitos que no sé qué que a veces van con personas mal acompañadas que les quitan el dinero ¿Cómo puede un vecino de repente hacer esta denuncia? Ok, bien En cuanto a la Red de Oportunidades tenemos dos programas ligados que es Senapan y la Red de Oportunidades que más bien es como la misma corresponsabilidad cuando sabemos o captamos que hay personas que no cumplen con los criterios de corresponsabilidad pueden ser denunciados de manera anónima pueden ser denunciados también a 311 los promotores se dan cuenta en el patrullazo la fiscalización que hace el promotor de los corregimientos en estos casos cuando hay personas porque suele haber vecinos vigilantes en el que si yo no he salido pero hombre ella se la pasa es en cada pago haciendo mal uso del mismo inmediatamente son remitidos de manera anónima inmediatamente en conjunto con el equipo de trabajo se hace trabajo social para brindarle esa asistencia a ese beneficio si es cierto que esa denuncia es válida como también hay personas que dicen que cometen error en denunciar de manera falsa en especulaciones pero claramente está estipulado según el manual operativo que lo tengo aquí en la página 29 y 30 donde dice que las personas son candidatos a que se suspenda el programa es por el mismo incumplimiento de la corresponsabilidad donde nos damos cuenta que la persona uno no actualiza son tres objetivos muy importantes en la red de oportunidades ¿cuáles son? se los recuerdo a toda la ciudadanía coclesana en la red de oportunidades educación salud y nutrición tenemos desde el año 2017 licenciada la directora Cecibela que está presente desde el año 2017 tenemos beneficiarias que han salido del programa y que a la fecha no han actualizado a sus hijos y que el último hijo actualizado fue en ese entonces que se llama Juan Pérez ¿sí? pero ya cumplió su 18 años y la carta de compromiso que también traigo aquí dice que es desde 0 a los 18 años pero sale después con que señor usted fue excluida pero tengo tres hijos más usted desde el año 2017 no los vino a actualizar y son candidatas a que se suspendan de hecho tenemos muchas conexiones con registro público tribunal electoral salud donde nos damos cuenta articuladamente que esa persona no se aplica el papá Nicolau que es un requisito indispensable para que la mamá pueda la mamá perdón pueda este ver un resultado a tiempo que es lo que nosotros queremos que se haga el papá Nicolau y que esa atención médica solamente es una vez al año que es el requisito que pide la corresponsabilidad la atención médica una vez al año llevar a los niños a que se pongan las vacunas al médico que vayan al estudio que el director firme o el maestro firme la corresponsabilidad cada vez que entrega los boletines y hemos topado corresponsabilidades que yo misma puedo dar fe de que están en blanco están en blanco no las actualizan ni nada no nada entonces me dicen no lo que pasa es que si fui pero se me olvidó entonces que me garantiza a mi que de verdad están cumpliendo entonces vuelvo y reitero como dice Reinaldo vayan al médico cumplan para que no sean suspendidas de los pagos y por año por ejemplo que cantidad o que porcentaje de beneficios han sido retirados en este específico de las mujeres que es el bueno podemos hablar retirado la palabra correcta sería suspendido suspendido se le puede volver a otorgar beneficios si se ponen al día si claro claro que se le puede volver a otorgar porque esto eso está como una suspensión cuando ellos meten en el cajero ay la tarjeta en el cajero es que no me dio la plata que pasó me sacaron me sacaron pero no ojo usted no cumplió con la corresponsabilidad entonces se acercan al Mides entregan toda la documentación pendiente y con mucho gusto para el pago de diciembre esa mujer puede volver a cobrar su apoyo económico sin retroactividad sin retroactividad alguna porque se le suspende el pago es por el incumplimiento que han pasado ocho años cuando se dice que de tres a cinco años la persona tiene que actualizar y no lo hace es decir que han pasado ocho años se le suspende el pago pero se le vuelve a reintegrar al mismo siempre y cuando nos actualice de manera completa en los miembros del hogar o sea la base de datos total para tenerla y ya volver entonces a reincorporarla al mismo ok tenemos un oyente que quiere hacer una pregunta buenos días hola buenos días a los que están ahí quiero hacerles una pregunta usted está hablando del programa de red de oportunidades pero también hay otros programas ciertos que ustedes manejan ¿es correcto? es correcto tenemos cuatro programas 120 a los 65 Cenapán red de oportunidades y Ángel Guardián bueno ese programa de los 120 a los 65 es un programa que yo pienso que esas medidas que ustedes tienen tienen que ser más enérgicas y supervisadas porque ustedes como bien lo mencionan tienen un supervisor de zona o como están explicando pero en muchas ocasiones esos programas son mal utilizados y no se le lleva un expediente un programa que tenga como le explico los requisitos necesarios como usted bien dice esos son recursos que también salen de las personas que trabajamos pero no se está supervisando y en Coclé y en muchos corregimientos del distrito está siendo mal utilizado las personas no denuncian porque sencillamente a veces no se hace nada entonces nosotros le pedimos a ustedes como autoridades que sean garantes que supervisen que anden cada vez que se ha efectuado el pago supervisen si se cumplen o no con los requisitos que ustedes tienen ya establecidos pero para mi concepto eso debe ser modificado y debería tener una serie de requisitos junto con un expediente de cada persona que se maneje de manera correcta porque no se está utilizando y hay personas que en realidad lo necesitan que ni siquiera obtienen el beneficio muchas gracias gracias a usted vamos a escuchar al siguiente oyente para que le contesten adelante siguiente oyente buenos días para preguntarle a la licenciada que pasa con la persona que hicieron la solicitud del 60 o sea del 60 o 65 que hace más de dos años y entonces se va allá y se pregunta y lo que dicen es que no hay libro que no hay libro entonces ¿cuándo viene ese libro? ¿cuánto es que se va a atender la persona? bueno muchísimas gracias ya le contestan a los dos casos bueno a la primera persona que nos llamó si de hecho vamos a estar es bueno que así nos digan a nosotros estas orientaciones porque podemos mejorar podemos mejorar somos humanos sabemos sabemos muy bien que hay personas que le hacen mal uso al beneficio pero como ella bien lo dijo no lo denuncian porque después se quedan sin el dinero pero sépalo que estamos ahí en conjunto con muchas instituciones también para ver esta clase de corresponsabilidad y aquellas personas que no están cumpliendo con la misma de hecho cuando cobran el beneficio inmediatamente van ahí no para mencionarlos van para bares pero para el siguiente pago cuando no están en el sistema y la cuenta está inactiva y ya se acercan al MIDE ahí entonces se le dice por qué motivo fue excluido del mismo porque nos dimos cuenta con una prueba realmente de lo que sucedió o sea que quiere decir que señora estamos manejando para el programa 12.000 beneficiarios en algunas zonas recónditas no tenemos promotores a la espera de que se nos pueden aunar más promotores para que así podamos hacer una mejor visita en corresponsabilidad de los mismos y agradecerle a la oyente por ese comentario de verdad que me parece muy bueno porque ella es ciudadana más y está viendo el día a día y quiero recordarles de que nosotros tenemos la línea 311 esa línea es confidencial es gratuita y desde la oficina del MIDE desmanejamos un departamento que se llama COAI ese departamento es quien recibe esas denuncias es decir eso nada más tiene en el programa de 120 a los 65 72 horas para ser atendidos es decir si una persona llama ahora mismo a las 9 y media de la mañana tiene 72 horas máximo para atender ese caso entonces la trabajadora social la psicóloga o la persona que yo designe en este caso va y hace el recorrido para asesorarse qué está pasando por qué se está dando este cobro indebido si hay que darle no sé otro tipo de ayuda o simplemente se excluye que no es lo que se quiere ¿no? pero ese tipo de llamadas siempre son buenas y créanme que hasta yo las recibo en mi correo y le voy dando seguimiento de la mano espero que en los próximos cinco años las cosas cambien aquí en Cuclé para esto y que sea un trabajo en equipo y un trabajo mancomunal un trabajo de todos claro y la siguiente pregunta que hizo el señor lo de la lo de la respuesta que aplicó hace dos años exactamente bien para darle respuesta entonces al señor que hace dos años hace dos años nosotros nos estamos aplicando encuestas que es la FUPS que es la ficha única de protección social lamentablemente es un tema que se escapa de nuestras manos como sede no tenemos respuesta alguna ya nosotros hemos elevado a consultoría a la misma sede de Panamá para saber cuándo se reproducen las mismas o con el nuevo logo para poder dar la respuesta a la ciudadanía coclesana que desde hace dos años han aspirado al mismo y no se le ha podido dar respuesta alguna y no solo no solo es al programa de 120 sino además también para el programa de Cenapán Red Oportunidades y Ángel Guardián no le podemos contar la cantidad de cifras pero sepamos que una vez lleguen se le va a dar prioridad alguna dependiendo del año que la persona aspiró así mismo le vamos a ir dando respuesta a los mismos claro y que nos vamos a apoyar también con los representantes de los corregimientos con el fin de que ellos nos puedan sean ese canal de comunicación nos puedan llevar a hacer ese trabajo en equipo para realizar la FUDS guiarnos realizar la FUDS a los beneficiarios pendientes que tenemos excelente lamentablemente no tenemos tiempo para tocar otros temas nos hubiese gustado también abordar cuáles son los planes de las proyecciones que tiene usted al frente pues de la institución total acá en la provincia de Cocle pero vamos a invitarla para otro programa acepto la invitación con mucho gusto respuesta ahí a la pregunta bueno no sé si tiene algo sí para sí recordarle solamente la fecha de pago del 2 al 13 de septiembre 2 al 13 de septiembre se recomienda que sean los cajeros que están en los bancos caja de ahorro y banco nacional 2 al 13 de septiembre si van el 14 ya no hay plata en esos cajeros van a estar los del MIDE correcto y si una persona quiere ir al cajero que está de la caja de ahorro aquí en la farmacia Juancito es que si van ahí no va a haber una supervisión alguna porque lo tenemos en banco nacional muy importante antes de culminar la entrevista licenciado para que la ciudadanía de la red de oportunidades a nivel de la provincia de Cocle se vayan preparando para una próxima actualización de datos lo que quiere decir es que tienen que tener copias de cédula de ellas de sus hijos de sus esposos de recibo de matrícula boletín papá Nicolau toda esa documentación al día para cuando se les va a llamar por distrito ellas puedan acudir al mismo y la que no va entonces puede ser candidata que se suspenda muy bien ok muy bien bueno le agradezco a ambos pues por su participación y como siempre pues bienvenidos acá muchísimas gracias bien vámonos a un cambio comercial y regresamos con más porque tenemos más invitados pronto regresamos con más de opinión pública aquí en Radio Mi Favorita 91.9 FM y 1070 AM ya regresamos ya estamos de vuelta con más de opinión pública aquí en Radio Mi Favorita 91.9 FM y 1070 AM bueno estamos de regreso con más de opinión pública con nosotros se encuentra el profesor Irvin Tejada en compañía del estudiante Germain Bermúdez y la madre de familia Yaxeli Sánchez ellos vienen pues en representación de la comunidad educativa del colegio de San Miguel Centro Candelario Ovalle de la escuela preocupados por una situación que ocurre me contaron ¿qué está pasando? cuéntenos buenos días en representación de la comunidad educativa nos encontramos hoy aquí mi nombre es el profesor Irvin Tejada la problemática que está presentando la comunidad ahora mismo es que hay una rajadura en la calle en una loma de ambas vías lo cual representa un peligro para tanto los transportistas todos los docentes que a diario pasamos por ahí en los vehículos y principalmente los estudiantes que se transportan vía Candelario Ovalle ya que es un colegio donde hay un bachillerato y muchas comunidades llegan ahí para estudiar entonces con esta vía dañada y afectada tenemos por la vida de nuestros estudiantes docentes y moradores de la comunidad y no simplemente de la comunidad de San Miguel Centro sino a otras comunidades que utilizan esa vía para transportarse entonces esto principalmente está afectando lo que es la parte educativa ya dos semanas de culminar el trimestre se ha afectado lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje ya que estábamos en recta final y estamos aquí buscando soluciones para ver qué puertas nos abren para encontrar una posible solución al daño que está en la calle Muy bien le damos la oportunidad entonces a Germain cuéntanos vas a decir algo Germain está preocupado a la madre de familia entonces cuéntanos Sí muy buenos días mi nombre es Yaxely Sánchez ahorita mismo en representación de los padres de familia soy presidenta de la asociación de padres de familia del centro educativo Candelario Valle pues mi preocupación es como lo acaba de decir el profesor estamos preocupados por el daño de esa calle entonces ahorita mismo se está afectando los estudiantes son los que están afectados ya llevan tres días sin clase y pues queremos ver qué solución nos dan prontamente pues porque hasta ahorita no tenemos ninguna respuesta y queremos ver qué solución nos dan ya que como ahorita el profesor lo dijo hay comunidades que también son afectadas los estudiantes son los prioridades ahorita los que están afectados así que necesitamos las autoridades que tengan que ver con ese con esa construcción que hay ahí que hicieron que por favor traten de darnos una respuesta prontamente que no vaya a pasar una semana dos semanas y no hayan obtenido respuesta así que se empeore la situación exactamente no es que ya ahorita mismo está peor ya está cada día está colapsando más cuénteme algo la carretera en qué punto está esa rajadura en qué mismo punto está antes del plantel pero a cuántos kilómetros más o menos como cuánta distancia más o menos está cerca del pueblo del mismo sí ya casi está cerca llegando cerca ahí de la comunidad como unos kilómetros ahí ya casi cerca están en medio de la comunidad de San Pedro con San Miguel Centro subiendo una loma en toda esa loma que está ahí de San Pedro ahí mismo está el daño después de la después de la escuela de San Pedro exactamente ok ya una vez sucedió lo mismo la carretera es nueva obviamente recordamos antes cómo era la odisea para ir hacia allá pero ahorita la carretera tiene que cuatro años por ahí más o menos de haber sido finalizada cinco de tres a cuatro años por ahí y ya ocurrió en el mismo punto una rajadura anterior qué hizo la compañía se le dio tratamiento lo arreglaron qué fue el año pasado nosotros tuvimos también una misma comitiva al MOB donde ellos también nos dijeron que iban a tratar de hacer la conexión con la empresa para que fueran a hacer ese ese arreglo fueron pero al parecer no hicieron nada y ahí pues como vino el tiempo de la política y eso ya pues también nosotros nos quedamos ahí pues y se quedó ahí no se siguió más el trámite hasta ahora que de nuevo entonces vuelve el daño ya es peor se había abierto el año pasado el año pasado la rajadura se había abierto entonces se hicieron todas las autogestiones con el MOB la empresa ellos fueron a evaluar entonces al final como comenta acá la madre de familia simplemente rellenaron la rajadura y esa fue la acción que ellos hicieron como para mejorar la calle pero en vista de que ahora este nuevamente año las fuertes lluvias el cambio climático todo eso ha afectado y lo que la rajadura se ha vuelto más profunda y cada día está bajando un poco más y tenemos que eso vaya como a colapsar y temen ustedes por un accidente no se vaya a desmoronar en el momento que va pasando el vehículo sí porque es una calle que es acceso para todas otras comunidades son como siete comunidades que están de aquel lado claro exactamente así que entonces es una preocupación bastante grande ¿y cuándo comenzó cuándo cuándo se agudizó el problema con este fin de semana que para la lluvia fuerte el día martes el martes la semana pasada porque se abrió más entonces y ha ido alguna autoridad por allá el ministerio de obras públicas yo conversé con el director del mod ahora les cuento la respuesta que me dio pero ¿han ido por allá? ¿los han visto? sí ayer fue el mod a evaluar hoy casualmente nosotros como comunidad educativa nuevamente visitamos las oficinas del mod para ver qué respuesta nos pueden dar qué soluciones porque sinceramente nosotros como comunidad educativa necesitamos respuesta porque a futuro lo que se han afectado son principalmente los estudiantes y los moradores de la comunidad que tienen que salir para hacer sus diligencias o transportar productos para sus ventas y esas cosas y principalmente también los docentes que viajamos de distintos lugares y tenemos que pasar todos los días por ahí sí vamos a darle el paso un oyente que quiere opinar sobre el tema buenos días adelante muy buenos días yo los bendiga a todos a ustedes por la emisora que nos hace llegar los mensajes a cada casa igual a los maestros que están allí de San Miguel Centro sí habla Rafael Gil de acá Chigarrí conociendo el área de la loma donde se está hundiendo el la 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 asfalto es una loma alta a donde desde un principio que cortaron la calle han tenido problemas en ese área allí hay que hacer un buen trabajo en cuanto al MOP porque este es un área que si esa loma no la rebanan y no le hacen una buena base al lado del barranco que va para la quebrada todo el tiempo van a estar en ese problema y es cierto así mismo las comunidades que están afectadas que son Quebrada Grande Vallecito Renacimiento Dios San Miguel Centro inclusive la de los niños que van de San San Pedro hacia allá lo que yo le solicito al MOP al nuevo director que estuvimos muchos eh daños anteriormente en la calle cuando yo solicitaba la inspección del MOP que allí hay inspectores o el director que se traslade a esos áreas para que vean los áreas nunca lo hicieron para estar en estos momentos en estas situaciones que son peores de igual forma así como está la loma esa de San Pedro yo también reporté una de la que restaba recién hecha en San Miguel arriba y en Vaquilla que hicieron la compañía solamente vinieron le taparon con concreto y dejaron el hueco por debajo igual está la de Loma de San Miguel arriba y lo que yo le solicito al nuevo director es que bueno ellos son funcionarios empleados de las comunidades empleados de los que llegaron a hacer allí y pónganse en las pilas por favor a inspeccionar todas esas áreas esas carreteras que sea para prevención no para un dolor de cabeza después y para eso están los inspectores yo veo subir carros para arriba y para abajo yo no sé qué hacen así que me van a disculpar los nuevos que están allí pero ya dejen los zapatos brillantes en la oficina y pónganse botes de coach y salgan a las calles a inspeccionar calles porque les queda eso y así yo creo que logramos con la comunidad hacer las cosas bien y en paso firme como está la puntualidad de lo que dice allí el presidente paso firme entonces así que debemos salir a las calles a inspeccionar eso es lo que hace falta y le agradezco a los maestros que están allí que se tomaron por las comunidades para que vean esos daños muchas gracias y a ustedes y a los maestros y todos bueno gracias Rafael siguiente oyente adelante si para participar si cuéntanos bueno yo me yo me estoy con la gente de San Miguel centro pero yo soy de un área de acá de lado de bajito de San Miguel de la misma compañía que hizo esas carreteras yo digo que esa que esa carretera esa compañía que hizo esa carretera yo no sé que le dieron tantas licitaciones tantos beneficios a esa a esa compañía donde esa compañía es una compañía irresponsable por todas las carreteras que yo siento que ha hecho porque en todas las que las que yo he visto las que yo que bueno que es de Macasa no sé qué están en la misma situación si usted va para aquí para el área de bajito usted ve rajaduras ahí en esas carreteras de repente ni terminaron la obra porque ahí hay un puente que está que yo estoy carajo denunciando y yo no sé hasta cuándo yo voy a seguir denunciando ese puente que la empresa no ha ido ni siquiera a decir bueno la obra se terminó vamos a lograr eso allá no han dicho nada porque yo yo soy dirigente de esa carretera y yo voy a seguir denunciando y estoy con la gente de San Miguel Centro yo digo que ahí en ese caso es la compañía la responsable de eso porque todas esas carreteras que han hecho le han tirado una mala calidad de de lo que se dice del material sí ese es mi aporte bueno gracias por su participación yo hablé con el con el director del MOC precisamente sobre ese tema el detalle ahí es que esas carreteras han sido pues proyectos de inversión que le llaman y tienen una garantía entonces es la propia compañía la que tiene que ir a resolver ese tema pero la inspección lamentablemente así funciona el Ministerio de Obras Públicas tiene que hacerla al igual que la carretera que ha dicho el señor tiene que venir funcionarios de Panamá a poder hacer entonces la inspección y llamar entonces a capítulo a la compañía para que haga las reparaciones necesarias no puede ser el propio Ministerio de Obras Públicas pero igual el director pues elevó la consulta a Panamá según lo que me señaló elevó la consulta a Panamá y ellos le tienen que dar una respuesta para cómo proceder con esa carretera dice que si él tiene si él puede si ellos le dan el aval para que sea el propio Ministerio el que soluciona aquí ellos lo hacen pero por temas ya de contrato y demás no pueden entonces meterle ellos la mano como se dice tiene que ser la propia compañía y tiene que ser el Departamento de Inspección Nacional de Panamá quien tiene que venir a ver el asunto ya saben ya tienen conocimiento así que no he conversado más sobre el tema con él pero ese por ahí va el asunto pues para que para que sepa que esa información si me la dio para conocimiento mío no para compartirla con ustedes tenemos oyentes buenos días adelante buenos días buenos días de Inspección ya salimos un poquito del tema de la programática que tiene la gente por allá lamentable lamentable que esto pasa aquí pero no me quiero tocar dos puntos rapidito primero ¿no? atropellaron un señor el lunes ahí en la en la en el cruce del hospital si usted cuenta desde que usted coge la puma a llegar al puente hay cuatro postes entre esos postes hay siete luminarias que no tienen luz o sea el que anda de día no se da de cuenta pero el que anda de noche y el detallista se da de cuenta hay siete luminarias que no tienen luz ¿no? entonces le echamos la culpa al peatón le echamos la culpa al conductor y qué pasó con la responsabilidad de las autoridades que tienen que velar por eso segundo hay un carro en el municipio que recoge basura de noche ese carro no tiene ni un tipo de luz en la parte de atrás ¿ah? ¿qué están esperando? que un día pase un accidente esté involucrado el conductor del vehículo le echan la culpa al conductor cuando es de responsabilidad también del municipio siempre vemos el conductor pero no vemos la responsabilidad de las autoridades muchas bendiciones gracias oyentes bueno en los dos casos pues atención ahí a las autoridades para que resuelvan estos temas es peligroso un camión sin luces pues cualquiera se puede chocar ahí de noche y también pues el tema de las luminarias es un problema pues que hemos estado reclamando aquí de hace rato y no hay todavía una solución desde la universidad desde el centro regional hasta el boulevard se necesitan luces aquí en Penónomé bien continuamos acá con el tema cuéntenos cuántos estudiantes están en ese plantel educativo y que tienen que pasar diariamente por el área donde se encuentra esa rajadura buenos días mi nombre es y quería comunicar que más o menos como más de la mitad de los estudiantes tienen que pasar por esa área de San Pedro de Chiguiría abajo de Alto del Coco de Los Pilares e incluso a mí mi persona que soy de Penónomé paso por ahí todos los días y eso que esté la situación así pues hay que buscar una pronta solución viajan en buses van a pie como hacen los jóvenes como hacen para llegar al plantel normalmente viajan en transporte en transporte docentes cuántos docentes hay en el plantel y que tienen que viajar también pasando todos los días por ahí por el área bueno somos 32 docentes en el centro educativo se puede decir que la mayor parte de los docentes viajamos de distintas áreas viajamos de Penónomé otros viajan desde Santiago otros incluso a veces en el transcurso de la semana viajan de las provincias de Herrera y Los Santos y casi se mantienen todos los días en la vida en sus vehículos para poder llegar al centro educativo y poder brindarle clase a nuestros estudiantes pero ahora con esta situación que se está dando tenemos que tememos pues por nuestras vidas y al momento de pasar no vaya a ser que eso colapse y el carro sufra algo de accidente incluso nuestras vidas que van ahí dentro así que bueno nosotros como docentes solicitamos pues ese apoyo y que se busquen posibles soluciones a futuro para que esta situación se pueda mejorar y nuevamente estemos de regreso a nuestro centro educativo para que nuestros estudiantes no se vean afectados en su proceso de enseñanza y aprendizaje ahorita ¿están dando clases? ahora mismo las clases están suspendidas están suspendidas ¿desde cuándo las suspendieron? desde el día miércoles se suspendieron las clases por ahora no están asistiendo ni los docentes ni los estudiantes del centro educativo por la situación que se está dando ¿ha ido el SINAPROC por ahí a hacer evaluación? bueno por ahora el SINAPROC no ha ido a hacer evaluaciones se hizo la llamada a ellos mismos y lo que nos contestaron fue que eso ya le corresponde al MOT bueno ¿y el MEDUCA que dice? bueno ya está en aviso de la situación ellos están anuantos de la situación y se están haciendo todas las gestiones para buscar esa solución de ver que que nos puede la evaluación que va a ofrecer la empresa para mejorar la calle bueno ya lo saben entonces tenemos dos oyentes breve por favor a los oyentes que ya estamos sobre el tiempo adelante buenos días si buenos días habla Yarisa Buitrago de la comunidad Agua Fría es para una denuncia dos denuncias uno primero del transporte de la comunidad ya que el bus no da servicio como es debido a la comunidad a veces se está hasta tres meses dañado y el dueño del bus que se llama Aníbal Galvez no da respuesta al bus y los estudiantes tienen que salir caminando y llegar caminando y el segundo es un robo de cinco cerdos que hubo anoche en la comunidad a el señor Alcibiades Guardia Hijo por favor en esta comunidad no había estas clases de robo esta comunidad era tranquila y ya van dos veces primero fue el señor Simión Quijada que se le robaron tres puercos ahora Alcibiades Guardia Hijo que se le robaron cinco cerdos así que muchísimas gracias gracias a usted por participar siguiente oyente buenos días muy buenos días Darío es que hace acá el 8 de diciembre Darío quiero decirte sobre la luminaria que está en la vereda en el profesor Liao y la zona Light no hay manera que vengan a realizar esa luminaria Darío ya tenemos seis meses de estar sin esa luminaria y yo llamo a las seis y nada igual que las tisnajas pues ahí también hay dos focos quemados y no hay respuesta Darío para ver qué me dices Darío bueno gracias a ambos por su participación bien bueno a oído pues con la situación acá pues al Ministerio de Obras Públicas igual para que den informe de en qué se ha avanzado si ya el departamento de inspección está por venir a hacer la la inspección pues valga la redundancia de la situación que se está dando allí porque de verdad que es preocupante y hasta que eso no sea subsanado pues ustedes no van a estar no van a dar clase porque temen por la vida de las personas estudiantes profesores la comunidad en general y qué dice la comunidad al respecto de esto bueno bueno hasta ahorita ellos están en espera también porque están preocupados por por el motivo de los estudiantes que están sin clase se han suspendido imagínense que los estudiantes de banda de música hoy tenían una presentación en Santa Rosa ya no van no van los de folclor tenían una salida mañana era tampoco van y es bastante preocupante porque uno trabaja como padre de familia porque quiere salir a hacer sus presentaciones y ahora imagínense cómo hemos quedado y el representante ha estado también por ahí por el área sí él está pendiente bueno ya lo saben entonces situación allá en el área de San Miguel hay una rajadura no sé si las personas la vieron en las redes sociales nosotros la publicamos y de verdad que es preocupante causa temor a las personas así es bueno les agradezco entonces la visita esta mañana y esperemos pues que haya una pronta solución a este tema en la carretera hacia San Miguel ese punto ahí cómo se llama no tiene nombre así específico el punto ese creo que es Sacramento la loma de Sacramento ok la loma de Sacramento bueno les agradezco entonces y como siempre pues bienvenidos a participar bueno de esta manera pues llegamos a la parte final de opinión pública agradeciendo a todos por su completa sintonía así que los invitamos para que la próxima semana nos vuelva a sintonizar hay fiestas en Pedro Nomé cuídese usted sabe todas las recomendaciones pues que dan a conocer las autoridades del tránsito no tengo que estar se lo diciendo ni recordando ya la gente lo sabe bien Santos Pinzón estuvo en control se despide Darío Fernández y será hasta la próxima chau ¡Gracias!